¿Qué es la Fundación Alcántara? ¿Qué es la Fundación Alcántara? No es un proyecto ex obo, no es un proyecto nuevo, sino que emana de otro proyecto anterior de la Fundación, que es el libro, la edición antológica de un libro extraordinario. En la medida en que no existía nada parecido, el articulismo literario estaba estudiado, las grandes figuras del articulismo literario con nombre masculino en su totalidad, estaba ya hecha. Y, sin embargo, apenas se había explorado el articulismo con nombre de mujer. Ese fue el proyecto que la profesora María Angulo y yo asumimos hace unos años y dirigimos un libro, un libro antológico, llamado Artículo Femenino Singular. Por supuesto, ni aquel libro ni este congreso sin la contribución de la profesora Angulo hubiera sido posible. A ver, en marzo del 2011 surgió, salió a la luz, se publicó la antología Artículo Femenino Singular, que es el libro que he traído aquí para que lo podáis conocer y que fue publicado, entre otros, por la Asociación de la Prensa de Madrid, que es donde se puede localizar este volumen. Pero, en realidad, voy a rebobinar para contar un poco el principio de este proyecto. Rebobino hasta 2009, que es cuando se publicó otra antología de articulistas españoles y que, en ese momento, de diez articulistas importantes del periodismo español, y, en ese momento, digamos que el panel de expertos que trabajaban en la elaboración de esa antología, pues no echaron en falta que pudiera aparecer ningún hombre propio femenino de igual a igual con los hombres. Y, en concreto, la única figura que se echó en falta en aquel momento, cuando se hizo esa antología, fue al periodista Chávez Nogales, que, como en cierta medida más que articulista era reportero, pues tampoco se generó ningún conflicto en ese sentido. Y justo el día en que estábamos celebrando la publicación de aquella antología, pues comentamos que, bueno, de verdad no hay ninguna mujer como para que pueda estar en esa antología de igual a igual, en esos diez nombres propios. Y entonces, Teodoro, en ese momento, ya me miró y me dijo, ¿quieres que hagamos una antología sobre mujeres igual, que busquemos esos diez nombres de la historia del periodismo, que también sean tan representativos como estos diez nombres de mujeres? Y, bueno, en aquel momento en Madrid decimos, venga, adelante, yo claro que quiero que hagamos esa antología. A mí me costaba trabajo pensar, ¿diez nombres? ¿Cómo voy a reducir toda la nómina de mujeres periodistas a solamente diez figuras, y que sean fundamentales sin dejarme gente por el camino? Bueno, pues digamos que así surgió y es lo que resultó en el 2011, que fue este volumen de teoría y de práctica. Contamos con un montón de investigadores, de especialistas en estas figuras femeninas, y teníamos, por un lado, la teoría y, por otro lado, la práctica. Estos investigadores realizaron sus estudios sobre estas primeras figuras del periodismo, del articulismo español, y al lado encontrábamos, bueno, pues una selección de sus mejores artículos o de los artículos más representativos que habían encontrado estos investigadores en general. Digamos que este libro sí que es un poco los mimbres sobre los que se construye este ciclo, que ahora comienza este lunes, pero en realidad el ciclo empieza donde termina el libro, porque nosotros acabamos con, en esta antología, acabamos con figuras de la transición, como Carmen Rico Godoy, como Carmen Rigal o como Rosa Montero. Pero es ahí, Rosa Montero, digamos que es la última figura. Y el ciclo realmente, salvo la primera mesa, la mesa que tenemos hoy al comienzo, en donde queremos volver a poner encima de la mesa esos nombres propios de figuras como Emilia Pardo Bazán o como Magda Donato o como Carmen de Burgos, Colombine, o como por supuesto Josefina Carabias. Una cosa es que queramos que esos nombres estén ahí, que sean fundamentales para que veamos los cimientos por donde se construyó el periodismo y el articulismo, pero en realidad el ciclo, como ahora contará Teoro León Gross, empieza en realidad en la mesa que tenemos a continuación, que es la mesa de las periodistas de la etapa de la transición. O sea que vamos, la idea es un poco, bueno, lo que no abarcamos con el libro, abarcarlo con este ciclo para llegar incluso a las blogueras, que son las que veremos al final, el día 15 de diciembre. Como decía, en aquella antología se nutrió de, digamos, de estupendos investigadores que abordaron la obra de articulistas como Fernán Caballero, como Emilia Pardo Bazán, como Concha Espina, Carmen Burgos, Magda Donato, Josefina Carabias, Carmen Martín Gaite, Carmen Rico Godoy, Carmen Rigal, Rosa Montero, y siempre se nos quedaron nombres que también no hubieran podido estar en esa antología, pero que por unos motivos u otros consideramos que teníamos que dejar fuera y primar esos otros. Gente, por ejemplo, como María Luz Morales, una de las pocas que ha sido directora de un periódico, de la vanguardia, o como Maruja Torres, que también es otra primera espada y que empezó a trabajar en esos momentos, en esa etapa de la transición, que podría haber estado también ahí. Un elenco de especialistas que construyó estos perfiles femeninos y nos presentaron parte de su producción, y por eso, como les comentaba, esa teoría y esa práctica al tiempo. En el transcurso de este trabajo aparecieron diferentes categorías, que son algunas de las que vamos a seguir encontrando en el articulismo de hoy en día, categorías como la escritora en prensa, como la crítica, la articulista, la reportera, la entrevistadora y la periodista, en todo el conjunto. Modelos que se fueron configurando y redefiniendo a lo largo de la historia del periodismo, así como los temas que se fueron abordando. Muchas tuvieron que ejercer el periodismo desde secciones femeninas, desde revistas dirigidas a mujeres, desde revistas de moda y de ocio, y de cultura, que muchas veces se ha entendido como una especie de ejercicio escolar y entonces apto para las mujeres, porque no tiene demasiada relevancia. Y estas mujeres, estas pioneras, y hasta esta etapa, como digo, de la transición, digamos que consiguieron, de alguna manera, darle la vuelta a la situación y utilizar aquellos requisitos que dominaban por la educación recibida, hasta ese momento, para esa educación que las convertía en esos ángeles del hogar, en esas madres y en esas esposas, que fundamentalmente eran las funciones que tenían que cubrir una mujer, ¿no?, y emplearon esa sensibilidad, esa comprensión, ese desinterés, esa abnegación, que son esas virtudes hacia las que se encaminaba a la mujer, como señalaba Magda Donato, para convertirse en excelentes profesionales del periodismo. El cosmopolitismo y la capacidad políglota de algunas de ellas también las lazaría, por ejemplo, antes que a muchos varones, a las corresponsalías, ¿no?, a lugares en el extranjero, porque los idiomas eran algo que sí se había también dedicado en la enseñanza a las mujeres y, pues, con esa ventaja partían, ¿no?, desde el comienzo. Los idiomas han sido siempre importantes, antes y ahora. Así que las mujeres también pudieron acceder a cubrir noticias en el extranjero gracias a ese control o a ese mundo de saber inglés o de saber francés, mientras que, a lo mejor, otros periodistas varones no tenían esas circunstancias. titulamos en aquel momento el prólogo, ¿no?, y comenzamos esta antología de artículo femenino singular con unas palabras de Magda Donato, en uno de sus artículos publicados, nada más y nada menos que en 1918, en el imparcial. Y en ese artículo, cito, decía Magda Donato, en cuanto el ambiente se haya despejado por completo de su estrechez y de su mezquindad molesta, las mujeres podrán libremente congregarse al periodismo, que solo ellas pueden hacer llegar a su pleno desarrollo. Pues, la idea es que a lo largo de este ciclo, ¿no?, de estos tres lunes, podremos comprobar si verdaderamente el ambiente se ha despejado o si quedan muchos, muchos nubarrones, ¿no? Y ahora Teodoro nos va a contar en qué consiste exactamente el ciclo. A mí me gusta especialmente la elección que ha hecho la autora del cartel. Me han gustado mucho todos los carteles. La secuencia histórica, mirando atrás, han sido siempre muy metafóricos, muy representativos del espíritu con el que planteábamos estos encuentros. Me gusta la elección de las cariátides, de esas columnas griegas verdaderamente simbólicas, esenciales en, digamos, en la imagen que tenemos del Partenón, ¿no? Representan un símbolo de la continuidad de la cultura en el Mediterráneo. Es una referencia constante. De alguna forma, yo creo que está bien escogido, porque lo que queríamos con este libro, como explicaba la profesora Angulo, lo que nos planteábamos es decir, ha habido mujeres columnistas y ha habido columnas de mujeres que han sido esenciales en la historia del columnismo. Quizás han sido olvidadas, quizás han sido intencionadamente ninguneadas, pero han sido verdaderamente importantes. Evidentemente, al plantearnos este ciclo, como también ha dicho María, nos proponíamos ir más allá. Probablemente vosotros veréis con mucho más atractivo el encuentro con figuras como Ana Pastor o como Elvira Lindo o como Almudena Grandes o como Rosa del Monte o tantas otras, Esther Palomera, tantas de las que van a participar en el ciclo. ¿Por qué son las firmas que os sirven a vosotros de referencia? ¿Son con las que os podéis identificar? Incluso diría que aún más con las blogueras jóvenes que tendremos en una mesa estupenda, con Andrea Momotio, con Luna Miguel, Chani Rodríguez y la estupenda también, Olga Rodríguez, las cuatro, que nos permiten mirar al futuro. Miramos al pasado y miramos al futuro. En definitiva, lo que nos proponemos con este ciclo es que se vislumbre, se perciba bien hasta qué punto esto es una continuidad histórica, hasta qué punto lo que está pasando ahora no sucede por ciencia infusa, no sucede de forma espontánea, hasta qué punto es trascendente los antecedentes que ha habido, los antecedentes históricos y lo que representaron y aportaron, y también en qué medida la transición, como en tantas cosas, se convierte en el momento del gran cambio, en el que la irrupción de la mujer ya no es solo una irrupción llena de coraje, como lo había sido en el caso de las pioneras, sino que convoca el principio de igualdad completamente. A partir de ahí, lo que ha ocurrido en las últimas décadas es muy interesante, y a lo mejor tenía razón Magda Donato, y efectivamente, en los últimos años hemos llegado a pensar que el periodismo llevado a su absoluta plenitud, parecía que lo tuvieran que escribir mujeres, porque verdaderamente algunas de las firmas más interesantes y que en mayor medida son capaces de exprimir lo que de racional y a la vez de pasional tiene el periodismo han sido mujeres. Nos proponíamos que se percibiera bien esa continuidad, y para ello es necesario llegar a las blogueras, llegar a las estrellas del periodismo del momento, pero también venir de las pioneras, venir de las figuras que realmente tuvieron una enorme valentía, una enorme determinación personal en el siglo XIX. Esto es lo que vamos a empezar a tratar hoy en la primera mesa, en la segunda será la transición, y, por tanto, hoy es la sesión dedicada a los antecedentes, para que podamos entender bien el contexto del presente que trataremos en las dos mesas que vienen a continuación. Creo que va a ser realmente interesante. Yo me siento muy contento. Le agradezco muchísimo a María Angulo su contribución decisiva para que esto haya salido adelante y, por supuesto, a todas las participantes que nos acompañen en este cartelazo verdaderamente estupendo y a todos vosotros que nos acompañáis estos días. Muchas gracias. Vamos a intentar que, en línea general, el ciclo está pensado como mesa redonda, en donde queremos que se generen una serie de debates y de discusión o de diálogo entre todos los miembros de la mesa para poder establecer parámetros o conclusiones e ideas generales que nos puedan ir ayudando a, en cada una de las mesas, establecer al menos unos determinados patrones. Voy a empezar presentando a las investigadoras, en este caso, que aparecen en mi mesa. Las voy a presentar, en principio, por orden alfabético, pero cada una de ellas, digamos que… Bueno, en realidad, las cuatro, como verán, han trabajado a las cuatro figuras que vamos a abordar. Por un lado o por otro, las conocen y las tratan bien. Y, de hecho, esa es la ventaja de esta mesa, que cualquiera de ellas puede hablar, de cualquiera de los personajes que se tratan en esta mesa, que son estas cuatro pioneras, Emilia Pardo Bazán, Carmen de Burgos, con su pseudónimo colombine, Magda Donato, que en realidad era Carmen Evan Elken, o sea, Magda Donato era el pseudónimo, y la cuarta de ellas, Josefina Carabias. Entonces, vamos a hablar sobre estas figuras, estas cuatro figuras del articulismo, y con estas cuatro investigadoras, que son de distintas ramas de la investigación, de ahí también la riqueza de esta mesa, de cómo se pueden aportar diferentes perspectivas. Cada una de ellas, de todas formas, está un poco como encargada de alguna de estas figuras del periodismo y, bueno, le dedicarán un pequeño espacio al comienzo de su intervención para que conozcamos mejor ese personaje. Pero luego se trata de eso, de generar un discurso, un diálogo, que no quede exactamente convocado como una serie de monólogos, sino más establecer esa conversación. Así que, de ese modo, voy a pasar a presentar, como os digo, a las investigadoras que tengo a mi alrededor, por un orden alfabético, que es el que voy a seguir. En principio, en primer lugar, tendría a María Pilar Diez Andino, que la tengo aquí a mi izquierda, ella es catedrática de periodismo y directora del Departamento de Periodismo y de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Humanidades y Comunicación de Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid. Es directora… ¿Ya no? Bueno, pero catedrática seguro que sigue siendo, aunque no sea la directora del departamento. Ella es directora del Grupo de Investigación PASED, que es el Grupo de Periodismo y Análisis Social, Evolución y Efectos y Tendencias. Entre sus… digamos que sus últimas… tiene muchísimos libros y muchos dedicados, evidentemente, dentro de su línea de investigación al ámbito puramente del periodismo, al periodismo digital, al periodismo informativo, al periodismo… también tiene un libro, Periodismo y Poder, ¿vale? Todo en esa línea, en ese amplio espectro. Pero para el asunto de la mesa, el bagaje que queríamos rescatar de toda esta ingente producción de Pilar Diez Andino, en realidad ella hizo un estudio y una edición crítica muy valiosa de lo poquito que hay sobre una investigadora tan importante como Josefina Carabias, que también fue publicado precisamente por la Asociación de la Prensa de Madrid. Entonces, digamos que ella se va a ocupar principalmente de hablarnos posteriormente de esta figura antes de entrar en el debate. La siguiente, por el orden alfabético, tendríamos a Ángeles de Zamagil, que es profesora de literatura española de la Universidad de Zaragoza y está especializada en narrativa breve y en cuento, en novela corta en prensa, publicada en prensa y en articulismo en prensa, especialmente del siglo XIX. Es una gran conocedora de la producción de Clarín, pero especialmente de narrativa escrita por mujeres. Y por lo que verdaderamente la convocamos en esta mesa, al margen de que haya trabajado también a Josefina Carabias, que tiene un artículo publicado recientemente sobre el trabajo de Carabias en la voz, y sobre Carmen de Burgos, que también la ha abordado, realmente a quien más ha trabajado, de quien más conoce, es de la figura de Emilia Pardo Bazán y es de quien se va a ocupar de una manera más detallada antes de abrir el diálogo. En tercer lugar, tenemos a Elena Stablier Pérez. Ella es profesora de literatura española en la Universidad de Alicante y su línea principal de investigación aborda las relaciones entre la literatura y los estudios de género, principalmente de literatura escrita y traducida por mujeres en distintas etapas de la historia de España. Desde finales, conoce figuras relevantes y ha trabajado sobre figuras relevantes tanto del ámbito del XVIII, del XIX, como de principios y mediados del siglo XX. Pero, para lo que realmente la queríamos en esta mesa y la necesitábamos, es para que nos hablara bien de Carmen de Burgos, de Colombine, que es una figura que ha trabajado en profundidad y que viene trabajando desde hace años. Y, por último, me queda la figura de la casa, María Dolores Ramos, que ya es catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Málaga. Es especialista en Historia Sociocultural y en Historia de las Mujeres y sus líneas de investigación han ido, digamos que, hermanando la relación entre las culturas políticas y el feminismo. Y es una, casi que también podríamos decir, una pionera en muchos de estos trabajos. Y, por ejemplo, no sé, pues socia fundadora de la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres, como realmente un hito importante. Y es autora también de un centenar de trabajos sobre historia de género y siempre ha alentado en los diferentes grados y másteres y demás a que se trabajara sobre la historia de las mujeres en distintas ramas, desde distintos ámbitos de la investigación. Tienen muchísimos libros también. Y para lo que la queríamos de manera, vamos, necesaria absolutamente para esta mesa, es para que nos hablara sobre Magda Donato, que es la figura sobre la que ella, verdaderamente, dentro de todo este campo, ha trabajado de una manera más detallada y con la que contribuyó también al volumen de Artículo Femenino Singular. Bueno, presentadas estas cuatro, bueno, popes, de lo que tiene que ver con el ámbito de la historia del periodismo, de la historia del articulismo, de la historia de la literatura, de la historia en un sentido amplio de la historia, quisiera un poco darles paso a cada una de ellas para que presentaran un poco, de manera… Vamos a ir siguiendo un poco un marco cronológico, empezando con Emilia Pardo Azán, luego siguiendo con Carmen de Burgos, con Colombine, posteriormente con Magda Donato y ya por último con Josefina Carabias. Seguir un poco ese orden, nos vamos un poquito, no hacia el siglo XIX, pero ya enseguida con Carmen de Burgos, digamos que estamos ya a finales del siglo XIX, pero principios del XX y enseguida nos metemos ya en el siglo XX. O sea, no nos hemos ido con otras aportaciones anteriores, del siglo XVIII, como, bueno, por ejemplo, sí que tratamos en la antología con Fernán Caballero y con esos inicios de esa prensa dedicada a las mujeres, que comenzó ya en Cádiz con la pensadora gaditana, escrita por una supuesto pseudónimo Beatriz Cienfuegos, donde parece que al final detrás lo que había era un hombre de iglesia, un clérigo, pero que en el imaginario de aquella población estaba Beatriz Cienfuegos, una mujer escribiendo en prensa. No nos hemos ido tan atrás, hemos querido recuperar a esa figura esencial, en este caso, que es Emilia Pardo Bazán, esa, digamos, proteica, y para ello, pues, tenemos en primer lugar a Ángeles Ezama, que quisiera un poco que nos... Bueno, en realidad aquí tenemos una escritora con vocación de periodista, o una, no sé, con vocación de historiadora, con vocación pedagógica, que Ángeles nos cuente brevemente, para poner un poco a esta figura encima de la mesa, con todos los datos, pues, cómo se estableció, un canon de escritura femenina a través de Emilia Pardo Bazán. Creo que es realmente la primera gran periodista española, no es que no haya ejemplos antes, los hay, los hay en el 18, los hay en el 19, pero realmente el volumen de producción y la constancia en la producción de Emilia Pardo Bazán son incomparables con todo lo que hay anteriormente, ¿no? Bueno, Emilia Pérez Romero ha documentado, bueno, ha documentado como unos 2.000 textos en prensa, escritos entre 1876 y 1921, poco menos de 50 años, lo cual para el periodo es realmente una cifra considerable, ¿no? Emilia Pardo Bazán fue colaboradora, enviada especial, corresponsal, fundadora y directora de periódicos. Y este es un aspecto interesante, este último que estoy comentando. Bien, ella empezó publicando en la prensa gallega, en el Almanaque de Galicia, en el Héroe Alto Gallego, en la Ilustración Gallega y Asturiana, en el Diario de Lugo, en la revista Compostelana. Luego pasó a diarios y revistas nacionales, como la Ciencia Cristiana, la Ilustración Artística, en la que la colaboró muchísimos años, ABC, Blanco y Negro, El Liberal, El Imparcial, La Esfera, La Época, La España Moderna, La Lectura, Barcelona Cómica, Pluma y Lápiz, y también colaboró en publicaciones internacionales, como la Nouvelle Revue Internationale, La Revue de Revue, The Fournites Review, la Revista Ilustrada de Nueva York, Las Novedades de Nueva York también, La Nación de Buenos Aires, El Diario de Marina de La Habana, Diario de la Marina de La Habana, incluso la revista Filipina, The Philippine Review, de Manila, una publicación bilingüe, en la que publicó tres artículos. Bien, es decir, que es una escritora de prensa, no solo en el ámbito nacional, sino también internacional. Pero yo creo que una de las facetas más importantes de su escritura es precisamente la de la dirección de revistas y periódicos, porque esto es algo poco habitual entre las mujeres. En el siglo XIX sí que hay revistas dirigidas por mujeres, revistas femeninas, como La Violeta o El Ángel del Hogar, en fin, pero no hay muchas revistas culturales o revistas de un cierto interés general dirigidas por mujeres. Pardo Bazán dirigió Revista de Galicia en 1880, bueno, durante 20 números, pero, en fin, está en la línea de revistas contemporáneas, como Revista de Cataluña, Revista de Aragón, Revista de Extremadura, Revista de Asturias, y luego dirigió, sobre todo, un proyecto propio que fue Nuevo Teatro Crítico, entre 1891 y 1893. Bien, esta es una revista que ella emprende como homenaje a Benito Jerónimo Feijó, aunque es un ensayista del siglo XVIII, ella considera como un precursor, un precedente en el ámbito de la prensa. Entonces, cuando presenta el número uno del Teatro Crítico, del Nuevo Teatro Crítico, en enero del año 1891, dice, al titular esta publicación Nuevo Teatro Crítico, no significo que me proponga como Feijó escribir discursos varios en todo género de materias para desengaño de errores comunes. Bien, pero sí que sigue, en alguna medida, el ejemplo de Feijó, y cita, además, no solamente a Feijó, sino otros precedentes importantes del siglo XVIII, como El Espectador de Addison y Steele, El Pensador Matritense, El Diario de los Literatos, El Cajón Desastre de Nifo, en fin, que tiene muy presente toda la prensa del XVIII a la hora de componer, a finales del XIX, este nuevo Teatro Crítico, que se mueve por ese trabajo de la apremiante y devoradora preocupación de la inmediata actualidad. Ya a finales del XIX, los periodistas se sienten aprehendidos, apresados, oprimidos por el imperativo de la actualidad. Bien, en esta revista Pardo Bazán va a publicar unas secciones fijas, que son un cuento o novela, casi siempre suyos, aquí publica buena parte de sus cuentos, un estudio crítico-literario sobre libros o dramas o comedias recientes, biografías, semblanzas o necrologías de autores ilustres, nacionales y extranjeros, y un estudio sobre una cuestión social o política de actualidad, o sobre personalidades políticas. Y luego, secciones variables, viajes, historia, movimiento religioso, crónicas diversas, etcétera. Es decir, que es una revista de lo más variopinto, pero con un interés diverso en el ámbito cultural, y que redactaba, dirigía, escribía ella solita, y así lo hizo durante dos años. Bien, entonces, a lo que más de espacio dedica es a la crítica literaria, que realmente crece y se desarrolla al amparo de la prensa, ya desde el XVIII, pero también el XIX, y el caso de Pardo Bazán es un caso muy significativo. Bien, bueno, entonces, bueno, se demora hablando sobre la crítica, y dice que hay que tener algún criterio para escribir, un criterio personal, hay que tener una cierta moralidad crítica, también a la hora de escribir, también dedica, por supuesto, espacio a la política, en el teatro, en el nuevo teatro crítico, ¿no? Pero, además, quiero leeros este fragmento porque me parece realmente estupendo, ¿no? Es decir, tratándose de política, dice ella, sí que soy la propia inocencia, y tengo una simplicidad de doceañista, es decir, los de la Constitución del Doce, ¿no? de Cádiz. Como que llega mi candor al extremo de figurarme que política es el arte de gobernar a los pueblos para su mayor bienestar y gloria, y como derivación de esta teoría infantil, sostengo que el interés de la patria es muy superior al de los partidos, que las reformas administrativas y la protección racional a nuestra agricultura, nuestra industria y nuestra instrucción pública importan más que la actitud de Zutano o Perencejo, y las conferencias y entrevistas de Menganez con Fuláner, que las economías son tan indispensables en una nación como en una casa, cuando no se quiere ir derecho a la ruina, a la deshonra y a la forzosa tacañería en lo más decoroso y preciso. Bueno, lección que podríamos aplicarnos perfectamente hoy día en las circunstancias por las que nos movemos, ¿no? Bien. Entonces, bueno, habla sobre cuestiones de la política, pero sobre todo se dedica a dar cuenta de lo que se publica, ¿no?, de los libros que se publican. Y dice su intención, declara su intención de estudiar todo libro que me a entender lo merezca, es decir, hacer reseñas de los libros que se publican en el momento, cosa que hace muy bien. ¿No? Apela, desde luego, como siempre y como muchos otros escritores, al ejemplo Cervantino, ¿no? Solo que no hago formal propósito como don Quijote de consagrarme mientras viviere al ejercicio del andante caballería. El nuevo teatro crítico saldrá a luz durante un plazo que me señalo a mí misma y saldrá contra viento y marea. Así aparezcan doce mañeres cogiéndome 998 errores, según le sucedió a Feijóen con su impugnador el del antiteatro. Es decir, que claramente sigue el ejemplo del nuevo teatro crítico, que es una serie de ensayos, pero que doña Emilia considera realmente como precedentes del periodismo decimonónico. Bien, pues hasta el año 93 mantiene esta revista y, bueno, pues luego por una serie de cuestiones desaparece, ¿no? Bien, pero aparte de dirigir y producir el nuevo teatro crítico, algo bastante insólito para una mujer en estos años, también parece que tuvo bastante parte en la puesta en marcha de la España moderna, de la Zéreo Galdiano, que es una publicación que se editó entre 1889 y 1914 y que es una de las más importantes revistas culturales del periodo de entre siglos, responsable en buena medida de la introducción de la literatura europea en España, sobre todo de la literatura rusa, ¿no? Le debe mucho esto a la España moderna. Bien, pues también colaboró en periódicos argentinos como La Nación a partir de 1909 de forma continuada y también en el diario de la Marina de la Habana. La suerte es que doña Emilia es una de las pocas escritoras españolas de prensa cuyas obras periodísticas han sido editadas con posterioridad, es decir, han sido recopiladas en volumen y editadas en prensa tanto las publicaciones de La Nación como del diario de la Marina, completas. También han sido editadas las de la Ilustración Artística, las que publicó en ABC y algunas otras. Entonces, realmente es un lujo porque a veces lo que nos falta no son estudios sobre una determinada periodista, sino realmente los textos que ya se escribieron y que son inaccesibles para un lector de hoy en muchos casos, pese a las hemerotecas digitales y todo lo demás, ¿no? Bien, tendría que decir de Pardo Bazán que aparte de dirigir y de ser redactora, corresponsal, enviada, etcétera, etcétera, utilizó la prensa como medio de difusión de su obra literaria. Este es un aspecto nada desdeñable en la difusión de la obra literaria y que luego influye en la forma en que se conciben los géneros literarios y periodísticos, ¿no? Porque hay una fusión y una confusión de formas que tienen mucho que ver con esta convivencia en el ámbito de las páginas de la prensa de géneros literarios y periodísticos. Bien, pues, sus primeras colaboraciones en prensa son un cuento y una novela corta, ¿vale? Y a partir de aquí publicó, por ejemplo, artículos de divulgación científica como Ciencia Amena o Estudios Sobrecríticos sobre el Darwinismo, ¿no? Publicó novelas también en prensa, en la España moderna por entregas publicó Memorias de un solterón o publicó La Quimera en la lectura, por ejemplo, antes de aparecer el libro, es decir, es una forma de edición habitual en el periodo, cuentos numerosísimos, sobre todo en blanco y negro, en La Esfera, en la España moderna, en Pluma y Lápiz, en periódicos como El liberal o El imparcial, también publicó ensayos, por ejemplo, la serie sobre el naturalismo, La cuestión palpitante, apareció publicada en la época, entre los años 82 y 83, lo que constituyó un auténtico escándalo, porque no era habitual que una señora de la buena sociedad se dedicara a publicar artículos de crítica literaria, ensayos de cierto nivel, en una tribuna como la de la prensa diaria, lo que era tanto como exhibirse públicamente. Bien, también publicó crónicas de salones y sobre otros muchos temas, por ejemplo, hubo crónicas con las que luego compuso libros de viaje. Mi romería es un libro resultado de su trabajo como corresponsal del imparcial en Roma con motivo del jubileo de León III, en 1887, o al pie de la Torre Eiffel es resultado de su trabajo como enviada especial de la España moderna en París para la Exposición Universal de 1889 y así sucesivamente. Entonces, la labor periodística de Emilia Pardo Bazón es su labor literaria y viceversa, es decir, no hay ningún ningún en fin, no hay ningún hándicap que ponerle a todo esto. Ángeles, te voy a interrumpir un momentito. Sí, me estoy pasando. No, más que nada porque para que podamos generar un diálogo necesito que las presentaciones sean un poquitito más breves de todos los personajes y creo que todo lo que vas a contar sobre Emilia Pardo Bazán lo podemos ir entrelazando luego en las distintas preguntas que vayan surgiendo. Bueno, una cosa que quiero decir es que el trabajo de prensa, pues a lo mejor Pardo Bazán edita un artículo en la Ilustración Artística y luego edita el mismo artículo parecido, pero no igual, pues en La Nación de Buenos Aires, por ejemplo. Es habitual, es decir, que se editen diversas versiones de un mismo texto en distintos periódicos y no son el mismo texto. Digamos que la visión que la autora tiene sobre un determinado tema hay que deducirla de la suma de todos esos artículos que se publican en diversos medios. Otra cuestión muy interesante es la forma en que la autora está presente a través de sus crónicas de actualidad, es decir, lo que es el autobiografismo de los escritos periodísticos. Esto, es decir, recuerdos, ideas, opiniones personales, vivencias propias están muy presentes en muchos de los artículos que escribe Pardo Bazán, como sucede, por ejemplo, en los del también gallego Lino Novas Calvo, del que hay algún estudio últimamente, ¿no? En fin. Bien, en fin. Si te parece… Si podría decir mucho sobre Pardo Bazán, yo simplemente quería citar un artículo que Pardo Bazán dedicó a la mujer periodista relacionando con esto que es de 1897, ¿vale? Entonces, no voy a citar todo el artículo, pero sí un fragmento en el que ella cita las condiciones que según ella posee la mujer y que la capacitan o que la hacen apta para el trabajo periodístico, ¿no? Ella dice «pronta y sagaz en ver o adivinar lo que no se ve, fina observadora del detalle menudo y del matiz imperceptible que presta a cada objeto su atractivo y su significación, vibrante para sentir y fácil y rápida en expresar su sentimiento, concienzuda y exacta para el desempeño de la diaria tabrea, fresca de imaginación y bien penetrada del criterio más corriente en la sociedad, compasiva y tierna ante la desgracia, apegada a lo corriente y con un sentido de la realidad que la aleja de las abstracciones y la adhiere a la tierra y la coloca en el momento presente, por decirlo así, la mujer sirve divinamente para este oficio literario que consiste en recibir impresiones de la actualidad y devolverla sin tardanza en forma agradable, clara y simpática a la mayoría de los lectores. Bueno, y aquí lo dejo porque ya, como veo que me están echando el alto, lo siento, en fin, tengo muchas cosas que decir, pero bueno, con esto ya creo que he hecho una primera presentación de Emilia Pardo Bazán como periodista que, bueno, que puede servir de punto de partida para el diálogo. Yo creo que en el caso de Elena que nos va a hablar ahora de Carmen de Burgos, pues ya nos encontramos claramente con un compromiso, o sea, si en el compromiso de Emilia Pardo Bazán teníamos un compromiso con las letras y con la literatura en prensa, en el caso ya de Carmen de Burgos lo que tenemos ya es un compromiso casi feminista, podríamos hablar, y directamente sin ambajes. Pues presentarnos un poco al personaje rápidamente. Yo la elegí como tema de mi tesis doctoral a principios de los 90, en concreto sus novelas sobre las que entonces había, no había más que aproximaciones parciales y, bueno, era un diamante en bruto entonces Carmen de Burgos y, en especial, esa narrativa suya más comprometida con lo que ahora venimos llamando la cuestión de género y que es, pues, el eufemismo, el circunloquio con el que evitamos la palabra que mejor define la actividad de Carmen de Burgos en este campo que es el feminismo, como bien decía María. Y es una autora tan polifacética, bueno, me causa mucho estrés hablar de Carmen de Burgos en tan poco tiempo porque tiene tanto... Es que las cuatro mujeres... Claro, es muy complicado hacer un balance ni siquiera de esta faceta suya de periodista. Os decía que es una mujer tan polifacética que yo a esta cara suya de periodista, esa labor suya, he llegado tarde, yo y todos, creo, porque a Carmen de Burgos la conocíamos más o menos bien como pedagoga, porque desde el campo de la educación se había hecho esta reivindicación como maestra de maestras, comprometida con ese ideario regeneracionista de la ILE, la conocíamos como pionera del movimiento feminista y la conocíamos también como novelista, porque entre sus novelas largas, narraciones breves y cuentos, pues su obra supera fácilmente los 100 títulos, que no es ninguna tontería. De su labor periodística sabemos muy poco, yo digo satisfecha que tengo una alumna que está medio a caballo entre la filología y el periodismo que está haciendo una tesis doctoral sobre Carmen de Burgos como periodista así que yo espero que en unos poquitos años podamos saber algo más sobre esta faceta suya. Voy a intentar resumir brevemente algunas ideas fundamentales sobre Carmen de Burgos y el periodismo. Ella llegó muy joven al periodismo desde su etapa almeriense, porque ella era de Almería, desde su etapa almeriense ella ya había hecho pinitos en un periódico de su suegro componiendo cajas y también había participado en los años 80 cuando aún no tenía ni 20 años, había participado en una revista espiritista que Lola, que no la veo desde aquí, conoce muy bien porque ella ha trabajado bastante en esto, que es La luz del porvenir, que era la revista de Amalia Domingo Soler, donde participaban librepensadoras de diversas tendencias ideológicas. Yo no tengo constancia de que Carmen de Burgos perteneciera a ningún grupo organizado, aunque es verdad que Andalucía fue uno de los focos principales de esta cultura societaria del feminismo librepensador, pero aún así ella colaboró asiduamente en esta revista con todo tipo de artículos, algunos eran cuentecillos, diácticos morales, otros eran cartas de consuelo a las amigas y otros eran artículos ya donde ella fundamentalmente exalta las virtudes del cristianismo primitivo, o sea, muy en la línea de la publicación y quiero insistir en su juventud porque, claro, luego ella va a dar un cambio bastante brusco en su ideología, en su forma de ver la vida y va a pasar de este cristianismo primitivo a un panteísmo laico y de ahí ese laicismo se va a ir radicalizando cada vez más con el paso de los años. Es en Madrid, no obstante, donde ella desarrolla plenamente su faceta de periodista, en el cambio de siglo, es en esos primeros años del siglo XX, ella ya empieza a publicar versos y también artículos en periódicos como, bueno, Madrid Cómico, La España Artística y otros de más en Jundia, digamos, como El País, El ABC, El Globo, La Correspondencia de España, etcétera, etcétera, bajo diferentes seudónimos, esto es normal en las escritoras de esta época, ella es Marianela, Honorine, Raquel, Perico de los Palotes, en fin. Su incorporación al diario universal, de Augusto Suárez de Figueroa, es un gran paso para Carmen de Burgos en 1903, porque ella tiene ahí una columna fija, una columna propia. Ella dice, en varias ocasiones, que hasta ese momento ninguna mujer había formado parte de la redacción de un periódico. Esta etapa es importante para ella, primero porque adquiere el seudónimo con el que la conocemos hoy en día, que es Colombine, y también porque le permite afianzarse en las labores periodísticas y le permite demostrar a la sociedad madrileña un tanto reticente ante esta mujer sola, sin cortapisas, demostrarle que su condición femenina no mermaba de ninguna manera su capacidad profesional. Yo voy a comentar aquí un episodio que creo que la define muy bien y que es un indicio claro de los derroteros por los que va a moverse en su actividad periodística. En el año 1903, desde el diario universal, ella lanza una encuesta, una encuesta controvertida y una encuesta que se ha hecho ya famosa, sobre un asunto social, digamos, que es el divorcio, el divorcio en España, que es un asunto que a ella le preocupaba mucho y que, por supuesto, no estaba instituido en aquella época. Ella sondea a muchísimas personalidades famosas, intelectuales, escritores, políticos, y va publicando en su columna las opiniones de estas personalidades y sus propias reflexiones sobre el asunto. Desde luego, de las 1.800 respuestas que ella recibió, la mayoría, es decir, tres cuartas partes, fueron pro-divorcistas, claro, fueron a favor del divorcio. Me pregunto si ellos serían, entre otras cosas, porque la mayoría de los encuestados eran hombres. Ella después reunió todas esas respuestas, lo digo por lo que acabamos de comentar, de que a veces no son accesibles los textos de estas escritoras. La reunió en un libro que se llama El divorcio en España, que es muy interesante, donde están no solo estas respuestas que ella recibió, sino su propia reflexión, su propia construcción sobre este asunto. Y esta iniciativa de Colombine, que era inaudita, claro, una mujer encuestando sobre el divorcio de una manera tan abierta y tan libre en el cambio de siglo, pues esto se difundió como la pólvora entre la sociedad madrileña, de la época, que pasó a apodarla La divorciadora. En muchos textos de la época, cuando se refieren a La divorciadora, es Carmen de Burgos. A partir de este momento ya se suceden las colaboraciones en otros periódicos, como por ejemplo El Heraldo de Madrid, donde ella también tuvo una columna propia a partir de 1906, y el Grupo Prensa Gráfica, que era propietario de diversas publicaciones, por ejemplo, Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, por esos mundos, también le dio varias columnas en sus publicaciones. Y aunque los títulos de estas columnas parecen un tanto superficiales, es decir, femeninas, mundanidades, frivolidades, no hay que dejarse engañar, hay que leerlos, porque esconden grandes tesoros. De hecho, es verdad que sus artículos abordan cuestiones, no sé cómo llamarlas, de interés femenino, cuestiones de moda, de belleza, etcétera, que es la línea de su producción que yo llamo de subsistencia y que ella mantiene de principio a fin de su vida, pero la mayor parte de los artículos no van en esta línea. La mayor parte de sus artículos anticipan ya esa vocación pedagógica y reivindicativa de una mujer comprometida con la causa de las mujeres, e incluso, más allá de esos artículos, digamos, femeninos o feministas, la mayoría de sus colaboraciones van por el camino de la crítica social, de la crítica social mostrando una vena igualitarista, liberal, republicana, que se manifiesta vitalmente para ella en esta época en un compromiso, bueno, en un flirteo, vamos a decirlo así, titubeante con algunas asociaciones femeninas de la izquierda como las Damas Rojas republicanas, ¿no?, de Madrid o el Grupo Femenino Socialista de Madrid y que se va a consolidar, va a cuajar al final de su vida en su compromiso con el Partido Republicano Radical Socialista, esto ya en tiempos de la República. Bueno, pues en estos artículos esto ya se anticipa claramente, ella sobre todo reflexiona sobre las injusticias, e injusticias de diverso tipo, habla de la desigualdad económica, de los problemas de la infancia, de cuestiones, la negligencia en cuestiones educativas, de la crueldad de las instituciones penitenciarias, la pena de muerte, en fin, que el abanico es muy amplio. Y sí quiero señalar un episodio poco conocido en la historia de Carmen de Burgos en el periodismo, que es su participación en el periódico El Pueblo de Valencia, que era un periódico blasquista, anarquista, en el que ella participa brevemente, durante tres años, en la primera década de siglo, y en el que firma con un seudónimo diferente al seudónimo que utiliza ya en la prensa madrileña, que es el de Colombine, casi todo el tiempo ya en esta época. Ella firma con otro seudónimo porque estos artículos son de otro calado, diferente. Ella ahí muestra su izquierdismo visceral en esta época. Son artículos muy revolucionarios, muy incendiarios, de un tono muy exaltado, sobre todo, artículos de interés humanitario, donde ella habla de la tiranía, por ejemplo, de los derechos del individuo. Son artículos en algunas cosas muy modernos, tremendamente modernos, aplicables a hoy día, perfectamente. De la pena de muerte, que es algo que a ella le preocupa muchísimo. Claro, en los diarios madrileños ella no utiliza este tono, ella tempera su tono. En el Heraldo, que es el periódico donde ella más colaboró, aunque lo hizo en muchos otros, ella habla de todo, pero habla de todo, habla de filosofía, de ética, habla de política, mucho de política, de actualidad política, habla de literatura, habla de arte y también habla de la situación de la mujer en el mundo moderno, porque ella utiliza su columna para reflexionar, para concienciar a sus lectores y sobre todo a sus lectoras de los cambios que supone la incorporación de las mujeres al mundo moderno, la sociedad contemporánea. Pongo otro ejemplo de esto en el periódico el Heraldo, que es la… ella lanzó otra encuesta unos años después de la primera, en este caso sobre un asunto que no debía preocupar excesivamente a la sociedad española de la época, que no tenía ninguna tradición democrática, por cierto, que es el sufragio femenino, el voto de las mujeres. Esto lo hace en 1906, cuando en España de esto apenas se hablaba, más en la línea de ese feminismo individualista, anglosajón o de las suffragetes francesas. Ella lanza esta encuesta sobre el sufragio femenino, tiene muchas más respuestas que en la primera ocasión, unas 4.000 respuestas, pero la mayoría son claramente negativas, son contrarias al voto de las mujeres. Y al hilo de su carácter polemista me gustaría resaltar algo que me parece fundamental en la labor periodística de Carmen de Burgos y es que ella no se deja arredrar en ningún momento por su condición femenina. Ella hace un periodismo de calle, de calle de verdad. Ella va a los mítines, a los mítines políticos, a los mítines feministas y luego da cuenta de ello en su columna, en sus artículos del periódico. Hace un feminismo, perdón, hace un articulismo de calle, un periodismo de calle, pero también hace un articulismo de redacción, un articulismo de salón, es decir, que es muy variado todo lo que ella va cubriendo. Ella está donde esté la noticia, eso seguro. Y por eso, en el año 1909, nos la vamos a encontrar en el frente marroquí, cubriendo la guerra, la guerra del Rif, la guerra de España, en el verano de 1909. Ella se empeña en acercarse aquí, a Málaga y Almería, para cubrir la noticia. Y, contraviniendo expresamente las indicaciones de la dirección del Heraldo, salta, cruza el estrecho y se planta en Melilla, en el frente. Esto es inaudito. De hecho, el Heraldo, cuando ella empieza a enviar sus crónicas, en primera plana, lo que saca es «Colombina en el frente», claro, porque una mujer en primera línea no era nada habitual. Ella va allí y este grupo de crónicas que ella va enviando, primero desde aquí, desde Málaga y después desde allí, son interesantísimas. Constituyen un núcleo sobre la guerra que da una visión totalmente diferente, una visión a la que no estamos acostumbrados porque no hay muchas plumas femeninas hablando de esto en este momento en los periódicos de la época. Ella, claro, cubre la actualidad de la guerra, nos dice qué está pasando, pero también habla de otras cuestiones, de la situación en los campamentos, de los soldados españoles, de la interacción entre los españoles y los rifeños, de las costumbres de allá, en fin, de lo que no habla, porque no podía, porque todavía está Maura en el poder en estos momentos, es de la profunda insatisfacción que a ella le causa la guerra, porque las columnas de Colombine desde este momento, desde 1909, prácticamente hasta que termina la Primera Guerra Mundial, van a desarrollar un profundo antivelicismo, ya es una gran pacifista, es una gran pacifista y si ya experimenta este horror a la guerra cuando visita el frente marroquí, todavía esto se incrementa más cuando tiene oportunidad de vivir en primera persona el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y si me dejas, María, cuento esto y ya luego lo demás… Bueno, te iba a cortar desde hace cinco minutos, Ya lo sé, ya lo sé lo que me vas a decir. Cuento esto, que es muy breve y ya está. A Carmen de Burgos la Primera Guerra Mundial la sorprendió viajando por Europa, porque ella era una gran viajera, yendo en esta ocasión a Cabo Norte buscando el sol de medianoche, cosa que también es muy poética y también muy poco habitual en una mujer de la época. Cuando volvía de este viaje se estalló la Primera Guerra Mundial. Entonces, ella precipitó su vuelta a España, ella debía terminar su viaje en Rusia, pero precipitó su vuelta a España pasando por Alemania, nada más y nada menos. Tuvo muchísimas dificultades para salir de Alemania, lo hubo de hacer en un barco sorteando minas y llegó a Inglaterra, ella recaló en Londres. Y mientras esperaba pasaporte para volver a España mandó una serie de crónicas fabulosas sobre la Primera Guerra Mundial al heraldo de lo que ella había visto allí en territorio europeo, hablando de la irracionalidad generalizada de la sociedad europea, criticando bastante la actitud de Alemania ante el conflicto y manteniendo una idea antibelicista y pacifista que se va a mantener como una constante en todo lo que es su producción periodística hasta que termina la Primera Guerra Mundial. Yo lo voy a dejar ahí y luego seguimos hablando. La siguiente figura, también fundamental, Magda Donato, de la que nos va a hablar Dolores Ramos, bueno, realmente también es una perisa ya de la etapa sobre todo más conocida en la etapa de la Segunda República española y creo que es una convencida republicana de los valores republicanos y de hecho para ello viene a realizar unos reportajes que son realmente pioneros, que son esos reportajes vividos en los que hace esa especie de periodismo de inmersión que ahora está tan de moda y que antes de Magda Donato creo que salvo Nelly Blay en Norteamérica con los diez días en un manicomio no había habido una figura que hubiera hecho algo semejante y si te parece Dolores Ramos así brevemente que nos comentes esta figura también difícil de sintetizar. A ver si soy capaz. El reto ahora mismo sería tratar una figura que es poliédrica que se la puede examinar desde muchísimos puntos de vista en muy poco tiempo porque bueno por exigencia del guión y de la tarde. Para empezar Magda Donato es el prototipo de mujer moderna esto es muy importante porque es una huella identitaria y esa huella identitaria la vamos a encontrar en su escritura en sus artículos periodísticos en su vida toda. Pero es también una de las grandes articulistas del primer tercio del siglo XX español es una pionera tal como acaba de apuntar María Angulo del periodismo de investigación con sus reportajes vividos introduciéndose en la piel de otros u otras imaginarios o imaginarias para sacar conclusiones y exponer estas conclusiones al público lector pero claro es más es novelista hace cuentos es actriz se dedica a la escenografía incluso es directora teatral y desde el punto de vista político pues es una ferviente republicana que se afilia al partido federal y por otra parte no podemos dejar ni un momento de tener en cuenta que ella es fruto y a su vez de alguna manera propicia es fruto del sufragismo de las ideas sufragistas que en los años 10 en los años 20 se han extendido ya por centro Europa el norte de Europa y están penetrando en los países mediterráneos como es España y al mismo tiempo ella va a alentar la difusión del feminismo español en un sentido que ya no va a ser un feminismo social es decir un feminismo que demanda ante todo educación trabajo y prestaciones sociales para las mujeres sino los derechos políticos activos y pasivos entonces bueno imagínense la figura que tenemos para analizar primera marca identitaria es que Mazda Donato va a nacer nada más y nada menos que en 1898 el año de la gran crisis nacional motivada por la pérdida de las colonias antillanas y de Filipinas el año del naufragio de los honores patrios mientras surgían en cada esquina no lo olvidemos diferentes regeneradores que bueno trataban de dar soluciones a los males de la patria segunda marca identitaria Mazda Donato viene al mundo en una familia burguesa judía de origen alemán y francés por parte de padre y madre respectivamente pero afincada desde hace mucho tiempo en Madrid y nacionalizada española ella ve la luz en el corazón del centro de Madrid detrás de lo que ahora es la puerta del sol en la placita o en la plazuela o en la plaza como quieran de Santa Cruz y va a recibir una educación de élite cosmopolita ella y su hermana Margarita Nelke van a viajar por toda Europa dominan perfectamente varios idiomas el alemán el francés el inglés el español pero todo ello no les va a impedir librarse de un estigma y ese estigma lo van a llevar a lo largo de sus vidas el estigma de ser consideradas raras ateas diferentes y por tanto ser encerradas en lo que se consideraba la otredad eran judías en un país que se declaraba profundamente católico apostólico y romano y donde además como ustedes saben las apariencias han contado enormemente a través de los siglos más dado nato es Carmen Eva Nelke Nelke Masperger hermana menor de Margarita Nelke bueno joven pintora crítica de arte traductora que gozaría muy pronto de las complicidades de su madre mostrando un carácter muy fuerte independiente y rebelde Margarita Nelke la famosa Margarita Nelke de tiempos de la segunda república se acostumbró a vivir desde muy joven en libertad fue madre soltera y esto en aquella época tenía un enorme valor aparte de bueno pues escenificar una ruptura en la vida privada que la alejaba del ideal doméstico del ángel del hogar y entró muy pronto en política militando primero en el PSOE durante largos años por el partido por el que fue diputada corte por Badajoz en las tres legislaturas republicanas y después en la plena en plena guerra civil va a virar entrando a formar parte del partido comunista pues bien explico todo esto para que veamos que el seudónimo de Magda Donato encubre según diversas historiadoras una cuestión de necesidad de afianzarse y de crear su propio espacio ante la opinión pública pero también ante su propia familia incluso ante sí misma puesto que el apellido Nelken había sido monopolizado muy pronto queriéndolo o no por su hermana Margarita bien es verdad y esto hay que señalarlo que durante aquellos años e incluso secularmente los disfraces utilizados por escritoras por pintoras y mujeres del ámbito de la cultura habían sido una constante desde Aurora Dupin George Sand a Caterine Albert Paradis Víctor Catalá a los utilizados por alguna de sus coetáneas bueno Carmen de Burgos ya hemos visto Colombín Ana María Gómez González que dicho así no nos suena pero si digo a continuación Maru Jamayo ya estamos rápidamente situándola en el mundo de la pintura y de las vanguardias de la generación del 27 Isabel Ollarzábal malagueña que firmaba sus artículos como Beatriz Galindo e incluso Victoria Ken otra malagueña que se transformó bien es verdad que por las circunstancias políticas en Madame Dybal y Plácido en la Francia ocupada por los nazis Matadonato como antes adelantaba es el prototipo de la mujer nueva en un sentido político estético y ético es decir es el arquetipo de mujer que pretende tener y obtiene autonomía libertad de movimientos de la mujer que practica deportes que accede a las nuevas profesiones tales como bibliotecarias telefonistas taquimecanógrafas que en la vida privada es capaz de llevar a cabo lo que se llama el matrimonio a prueba es decir irse a convivir con un chico sin que hubiera ningún tipo de contrato de por medio algo que se esperaba naturalmente a la sociedad bien pensante etcétera es más es una de las mujeres que divulga en alguna de sus conferencias la necesidad de que las españolas utilizaran medios anticonceptivos sumamente modernos en aquella época como el diafragma o las cremas espermicidas bien estas mujeres como ven respondían a un nuevo modelo de feminidad denominado de diferentes maneras la garzón la flipper la masquieta la moderna la pelona en latinoamérica y que a la vez digamos está muy en relación con un modelo de virilidad mucho más matizado que el que se conocía hasta aquellos momentos estos dos modelos nuevos o por lo menos maquillados de virilidad y de feminidad van por otra parte a relacionarse con una nueva categoría que surge en los años 20 que se desarrolla en los años 30 que es la categoría de los y las que pertenecían al denominado tercer sexo en esta caja de sastre cabía todo desde los comportamientos lésbicos homosexuales y bisexuales a todas las ambigüedades y rebeldías de género imaginables el articulismo de magda donato se inicia en 1917 cuando ella apenas cuenta 18 años en el imparcial el periódico de la familia gasset con una columna que se llamaba femeninas en ella escribe sobre las características de la mujer nueva escribe sobre las tertulias femeninas sobre la ilusión de las mujeres solas en espacios que hasta entonces se consideraban masculinos por ejemplo salones de baile cafeterías y bares escribe sobre las nuevas modas que acortan los vestidos y sobre los peinados que hacen que las mujeres parezcan chicos en sus páginas habla también de costumbres comportamientos valores y rituales sociales nuevos y lo hace con una fina ironía dejando al descubierto por otra parte lo que sería ya un compromiso suyo a través de los años en la necesidad según ella postulaba de que las mujeres se emanciparan pronto publicará sus artículos en numerosos periódicos y revistas por ejemplo en el heraldo de madrid el liberal mundo gráfico estampa blanco y negro nuevo mundo ondas la revista de la radio que recién también acababa de echar a andar ahora y mi revista entre otros pero ya antes adelantaba que matado nato en paralelo a la vez va a escribir novelas una de las más famosas pues se denominó la carabina piezas y arreglos teatrales cuentos infantiles y además se va a dedicar a realizar una incursión por los escenarios españoles en las compañías teatrales más experimentales más innovadoras no podía ser de otra manera dado como ella puesto que ella era ese prototipo de mujer nueva su relación sentimental con el dibujante y publicista Salvador Bartolossi la llevó a colaborar con él en obras de teatro y en la renovación de la literatura infantil por otra parte su compromiso sufragista y sus colaboraciones en revistas feministas se sedimentaron a partir de 1918 tras la fundación de la Unión de Mujeres Españolas a cuyo grupo impulsor perteneció junto con María Alejárraga Victoria Priego y Carmen de Burgos también perteneció al Liceum Club de Madrid un espacio cívico y cultural femenino creado a imagen y semejanza de los que ya existían en Londres París Roma Estocolmo Atenas y Nueva York coherente con estos planteamientos Mazda Donato abre en la revista España una sección en la que analiza la problemática femenina en el primer tercio del siglo XX volviendo después sobre estas cuestiones en la serie ¿Cómo vive la mujer en España? publicada a comienzos de los años 30 en el diario Ahora ese diario fue o se convirtió en tribuna de las inquietudes modernizadoras de las pequeñas burguesías españolas durante el periodo republicano obteniendo un gran éxito de público en esos momentos ya se había producido no podía ser de otra manera una fuerte politización de la sociedad española la república trataba de transformar la España arcaica conocida en una España progresista y moderna Mazda Donato entró en 1929 a militar en el partido republicano federal tendrá por compañeras entre otras militantes a la joven y brillante abogada Hildegard Rodríguez de triste destino y a la escritora Belén Sárraga una antigua gloria federal que acababa de regresar de tierras mexicanas cual hija pródiga tras el vuelco político de abril de 1931 ninguna de las tres ignorará la necesidad de formar políticamente a las mujeres y organizan las meriendas federales femeninas en el café Recoletos frente a la Biblioteca Nacional donde se debatieron cuestiones de actualidad e intervenieron líderes políticos e intelectuales María Dolores si te parece lo dejamos aquí más o menos un minutín dos minutos dos minutos es que estáis todas emocionadas y hay un es que estamos en el corazón cuando salgamos de este corazón lo dejo dos minutos vale Magdal Donato participó de un concepto de periodismo regenerador que este es el corazón de esta charla que a su juicio debía contribuir a transformar la sociedad española estas creencias la llevaron a practicar un columnismo social serio y comprometido en el que recurrió frecuentemente a la ironía y derrochó un fino sentido del humor en la página de presentación de la serie cómo vive la mujer en España explicará las condiciones de vida de numerosas mujeres en Cataluña Castilla Asturias y Galicia y Galicia más que jueza o periodista ella quiere ser antropóloga fotógrafa en un sentido figurado y pretende cartografiar la vida cotidiana de las mujeres de diferentes clases sociales a través de su mirada se proyectan las líneas de tensión que surgen entre el mundo urbano y el rural entre la vida moderna y la tradicional entre las mujeres que trabajan y las que no entre la laboriosidad y el ocio que conduce a la indolencia entre las mujeres que mandan y las sumisas entre la satisfacción por salir adelante en la vida gracias al esfuerzo personal y los rituales diarios de misa y paseo entre la maternidad como destino natural y la maternidad conscientemente elegida Mazda Donato es también pionera en la práctica del periodismo de investigación en España de sus reportajes testimoniales da una idea la serie publicada también en el diario ahora en la que adopta sucesivamente unos cambios de identidad que la convierten en la delincuente que debe pagar sus delitos en la cárcel la mendiga que acude a diario a un comedor social para tomar un plato de sopaboba la muchacha de clase trabajadora que recorre Madrid en busca de un trabajo honrado la loca recluida en el manicomio a la que por buena conducta le permiten salir de la habitación la instructora de sanidad que se traslada a Vallecas para informar sobre las condiciones higiénicas y sociales de la vecindad otras series y ya acabo de Magda Donato estuvieron dedicadas a la obtención de los derechos políticos de las mujeres durante la segunda república y a las candidatas en las elecciones generales de noviembre de 1933 las primeras en las que votaron las españolas realizando entrevistas individuales a las aspirantes a diputadas con la intención de que expusieran su programa político durante la guerra civil nuestra protagonista realizará reportajes sobre el ejército y las milicias en los frentes republicanos y sobre las mujeres en la retaguardia todos estos reportajes salieron a la luz en la revista estampa también entrevistará en mi revista a personajes políticos como Boschín Pera consejero de justicia de la generalidad y a Victoria Ken secretaria política de la embajada de España en París y es directora de prisiones asimismo compaginará su labor de periodista con el trabajo en la secretaría de propaganda con Juan José Domenchina y Constancia de la Mora en Barcelona después de ver esta periodista ya de compromiso político digamos que pasamos a una figura que es Josefina Carabías que creo que de las cuatro figuras que estamos viendo en la mesa sí que sí es puramente periodista y orgullosa de ser periodista y trabaja en el ámbito exclusivo del periodismo creo que es así ¿no Pilar? lo que quería empezar por decir que hay que de todas estas mujeres de las que se ha hablado aquí de alguna más desde Gertrudis Gómez de Avellaneda hasta la propia Isabel Ollarzabal que se ha citado y por supuesto Josefina Carabías hay que decir que son mujeres con auténtico arrojo que incluso se juegan en la vida de hecho muchas de ellas tienen que exiliarse y mueren en el exilio y que no estuvieron exentas precisamente por su arrojo de críticas auténticamente acervas e incluso injurias por su labor en pro de los derechos de las mujeres de los pobres de los niños etcétera y por consiguiente creo que es un momento de ensalzarlas la historia del periodismo del articulismo de estas mujeres es verdaderamente elocuente solo quiero recordar que Clarín llamaba a Lapardo Bazán polígrafa afanosa sin cierto retintín una mujer que trabajaba en tantos campos y a Clarín le parecía que no era supongo que no era muy propio de mujer y que Isabel Oyarzabal en algún momento dijo hombre para escribir para escribir en revistas hay que tener en cuenta que debemos que decía ser lo suficientemente frívolas para ser atractivas lo suficientemente profundas para lograr el propósito que pretendemos y lo suficientemente obsequiosas como para no ser criticadas de manera que tienen que tentarse muy bien la ropa para seguir adelante y dicho esto yo voy a empezar por decir que todas estas mujeres fueron articulistas escritoras de periódicos por varias razones pero ninguna de ellas posiblemente si Carmen de Burgos ninguna de ellas es periodista en el sentido de ser profesionales y ganarse la vida como tales y esa fue Josefina Carabies hay esa lucha de decir quién fue la primera y yo me arriesgo a decir que la primera fue Josefina Carabies Josefina Carabies que viene a Madrid en 1926 ella había nacido en el 8 viene a Madrid en 1926 a estudiar de hecho en contra de la voluntad de su padre o bueno con un retintín por parte de la familia porque una mujer pues hombre no podía hacer otras cosas pero no precisamente quizá de hecho pero vino se instaló en la famosa residencia de señoritas que dirigía María de Maestu en la línea de la institución libre de enseñanza que tanto hizo por la lucha y para la lucha de estas mujeres y del regeneracionismo hoy alguien ha dicho necesitábamos un remozar de ese regeneracionismo se instala y empieza a vivir la vida de Madrid y la vida de la profesional que quiere ser ella dice a mí me gustaba todo pero de pronto un día un pariente mío se acercó a decirme tú como eres tan echada para adelante por qué no intentes hacer una entrevista que nosotros no conseguimos era para la revista Estampa a Victoria que es muy renuente a la hora de dar conceder entrevistas y entonces Josefina Carabia es una muchacha jovencita como era muy intrépida se acercó le pidió la entrevista y se la concedió y se lo publicaron en Estampa y ese fue un poco el momento de su descubrimiento del periodismo y nunca lo dejó en realidad nunca lo dejó porque estuvo medio exiliada sus hijas dicen exiliada no es la palabra para nuestra madre porque en realidad salen sin que les echen pero tuvo que estar unos años en Francia con dos bebés que eran entonces sus hijas Carmen y Mercedes y cuando vuelven la verdad es que tiene que usar durante bastante tiempo tiene que usar un apelativo un seudónimo hasta que en los años ya en los años 50 primeros de los 50 empieza a poder firmar como Pepita Carabia a si alguien le dije hombre Pepita Pepita deberías firmar como Josefina y entonces se empieza a firmar como tal quiero decir que la utilización de seudónimos muchas veces para todas estas mujeres es una obligación precisamente para o bien por el machismo de la época o bien por ocultar una identidad que estaba penalizada por su compromiso político por eso de ahí el riesgo de todas ellas en fin Josefina voy a terminar ya porque parece que es periodista ¿por qué? porque está en el staff de los periódicos en los que trabaja porque hace por supuesto que también Carmen Donato o ya Zaval hace reportajes de la vida cotidiana la propia Colombine pero ella desde el staff del periódico que nunca lo va a dejar es corresponsal como staff del periódico en París y en Washington tiene una época en la que todos sus sus trabajos son muy muy políticos en el sentido de que tiene que cubrir momentos álgidos desde la política internacional desde la independencia de Argelia la desaparición de Ben Barca todo lo que ello significa tiene que contar cómo es otro país como Francia o luego cuando va a Estados Unidos frente a lo que es España y tiene que contarlo bien sin decir que esas diferencias se deben a la situación de oscurantismo de una España entonces poseída por la dictadura y sabe cómo utilizar los recursos que le ofrece la palabra y la palabra para el periodismo y gracias a ello tenemos un montón de trabajos ella dice para mí lo mejor del periodismo es el reportaje porque te acercas a los hechos estás en el lugar de los hechos y ves cómo vive la gente o el reportaje convertido en entrevista ella tiene entrevistas magníficas desde Alargo Caballero Azaña Unamuno Ramiro de Maestu etcétera etcétera y no se conforma con la entrevista al político al escritor también al hombre esa es la gran aportación de Josefina Carabias al mundo del periodismo habla del medio ambiente de cómo están los árboles de Madrid hablan de las costumbres en Norteamérica tan distintas a las españolas etcétera etcétera bueno y todo lo hace con una sensibilidad y una agudeza que ya lo quisiéramos en muchas ocasiones para el momento actual en el que los medios se han politizado al extremo de dar la espalda muchas veces al mundo real tengo una pregunta general y si hay preguntas del público fenomenal vale Marina que te veo ahí con el micro primero una pregunta general un poco para todas las de la mesa que en algún momento ha salido la palabra como raras avis yo quería saber si verdaderamente entendéis que estas pioneras del periodismo se encuentran en un desierto y son realmente una especie de mutaciones que aparecen como personajes extraños y que solo desde ahí se pueden rescatar para la historia del periodismo para la historia del articulismo desde esa rareza desde esa peculiaridad o si verdaderamente esto solo es una también una una mirada particular ¿no? desde cómo desde qué valores desde qué criterios se construye esa historia del periodismo o esa historia del articulismo eso por un lado y cuáles son un poco los criterios que vosotros consideráis que dan validez o que legitiman a estas mujeres a lo largo del proceso histórico y que les hacen tener un lugar dentro de la prensa más que raras es que el perfil que tienen estas mujeres es diferente del perfil que tienen sus colegas varones y esto lo estábamos comentando lo he comentado con varias de mis compañeras antes de empezar es que estas mujeres están en todos los frentes no son profesionales del periodismo únicamente sino que lo mismo están en un en un mítin que escribiendo una novela que quizás salvo Josefina Carabías ¿no? que es más en ese sentido es la más profesionalizada creo yo pero las otras tienen un campo de intereses muy amplio entonces son muy difíciles de encasillar y yo creo que la la historia en general de la cultura de las ideas del periodismo de la literatura gusta del encasillamiento entonces todo lo que se sale de ese camino recto de esa norma es difícil de colocar y entonces creo que la historia les ha pasado factura por esto que han sido muy difíciles de estudiar porque no se sabía muy bien dónde colocarlas y el caso de Carmen de Burgos pues es muy claro como maestra como pedagoga como feminista como novelista como periodista quién es Carmen de Burgos cómo la estudiamos entonces esa capacidad de estudiar desde diferentes ópticas creo que es más reciente que antes y entonces creo que por eso han sido muchas veces silenciadas y se ha perdido un poco su faceta de periodistas así un poco desdibujada en este mare magnum de actividades que tenían son pioneras y lo que hacen es inaugurar una tradición una genealogía es decir no son bichos raros ni se va a producir un corte el único corte va a ser fundamentado el de la dictadura franquista porque ahí suceden muchas cosas y hay una involución terrible del país una marcha atrás en todos los sentidos una pérdida de libertades de ciudadanía está la censura y sobre todo porque la inmensa mayoría de ellas por no decir todas Carmen de Burgos había muerto en 1932 cuando apenas se le dio tiempo haber materializado su sueño republicano y su sueño de ver cómo las mujeres obtenían los derechos políticos pero salvo el caso de Carmen de Burgos pues prácticamente todas o casi todas tienen que ir al exilio María Lejárraga Marta Donato y naturalmente pasar muchas penalidades en el exilio ahí se interrumpe una tradición es cierto se interrumpe la tradición en clave femenina pero también en clave masculina porque la inmensa mayoría de la intelectualidad la flor y nata de la cultura española marchó a Francia y de allí a África al norte de África y finalmente pues acabó en América Latina México pues puede ser el país que condensa de alguna manera el mayor número de intelectuales mujeres y hombres en los años 40, 50, 60 hasta que se produce en algunos casos la vuelta de ese exilio que bueno pues hizo que realmente España se quedara débil no solamente en cuanto a que había perdido bueno la fuerza de capital humano y la destrucción física sino también a sus mejores intelectuales bien hay una genealogía para mí hay una tradición que se inaugura justamente a partir de este hilo conductor doña Emilia Pardo Bazán está ahí está Carmen de Burgos que pertenece a la generación de 1898 siguen las más jóvenes sigue Magda Donato que está a caballo entre la generación de 1914 y la generación rupturista y vanguardista de 1927 a la que ya posiblemente pertenece Josefina Carabias puede ser de una manera clara entonces hay tradición que esa tradición luego se oculta se oculta por los motivos que acabo de señalar pero también se oculta porque el androcentrismo general y la visión que invisibiliza a las mujeres en las ciencias sociales en las humanidades en el periodismo pues hace que se pierda ese hilo conductor de tal manera que hasta los años 70 80 cuando hay una recuperación de esta intelectualidad femenina ahí empieza a reconstruirse o a construirse en algunos casos la historia de las mujeres y una historia de género pues es cuando empezamos a ver empezamos a encontrar buscamos en las hemerotecas y cuando buscamos encontramos ahí están las fuentes ahí están los artículos ahí están los testimonios ahí están los escritos de estas mujeres junto obviamente los de otras quizás menos conocidas pero eso era lo que yo quería señalar que no me parece que fuera un punto y aparte esto pasa y luego se pierde sino que atención que han creado una tradición y que esa tradición pues justamente cuando comience la mesa de las escritoras o de las periodistas y articulistas de la transición democrática vamos a ver cómo efectivamente se produce el punto de enlace hay un eslabón que se rompe temporalmente se rompe por la dictadura y las consecuencias de la dictadura pero a partir de ahí las mujeres de la transición democrática miran hacia atrás y buscan sus referentes buscan sus antecedentes buscan dónde mirarse en qué espejo mirarse cuando se miran al espejo o buscan el espejo empiezan a emerger las figuras de estas pioneras y yo creo que eso es muy importante también puesto que las mujeres de la transición no parten de la nada ellas saben que no parten de la nada simplemente un poco por enlazarlo con la realidad actual y ahora te dejo Ángales si no es un poco como uno de los elementos de valoración del periodista desde que nace el periodista es que se relaciona letra con dinero o sea que hay una remuneración económica y Pilar Narvión dice en un momento determinado yo nunca he trabajado gratis en un documental que se titula Nosotras que contamos entonces me parece que el reconocimiento de estas periodistas también fue por la parte económica por la parte de tuvieron un número de lectores de seguidores o sea cómo fue la recepción de estas mujeres tenemos que considerar que a finales del XIX principios del XX la época de la edad de plata de la novela de la explosión del periodismo un momento en que el periodismo necesita firmas la época de la exaltación de la mujer también por las propias mujeres la época del llamado feminismo cívico son rarabis porque había pocas que se atrevieran que estuvieran preparadas que fueran realmente eso que entonces se llamaba la mujer mujeres modernas son pioneras yo creo que el título de esta mesa es muy acertado son pioneras pero no son tan raras avis porque eran muchas realmente eran muchas entonces luego cuando yo veía la época de Pilar Narvión es un poco la época de casi de inicio de normalización de la mujer en el periodismo que coincide un poco con la de Josefina Carabias pero estas son mujeres verdaderamente heroicas no podemos olvidarnos de que las periodistas como cualquier otra realidad literaria escritural histórica me da igual no salen como una seta en el campo así de repente es decir que en el siglo XIX hay un montón de periodistas mujeres pero no son las de las que nos gustan ahora son de las que defienden el modelo del ángel del hogar son mujeres conservadoras que coordinan su tarea de escritura con su tarea de ser amas de casa están ahí las escrituras isabelinas como Joaquina García Malmaseda Ángela Grassi Fernán Caballero etcétera 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 la primera escritora del XIX más o menos documentada en prensa es Carmen Silva que era una escritora de origen portugués que durante unos números mientras su marido estaba en la cárcel Pascasio Fernández Sardino ella se hizo cargo del Robespierre Español que se editaba en Cádiz me parece que era en Cádiz vale entonces a partir de ahí empieza la historia del periodismo español por mujeres y hay muchísimas publicaciones lo que pasa es que eran con títulos como La Violeta La Margarita El Ángel del Hogar en fin títulos que hoy a las mujeres pues nos rechinan bastante y que en general no gozan de la anuencia del público de hoy pues porque responden a un tipo de periodismo para mujeres exclusivamente pero con ese calificativo de para mujeres he tenido un tanto despectivamente sin embargo hubo muchísimas mujeres vale sale luego Pardo Bazán y sale Concepción Arenal y salen no sé quién más pero esas son las escritoras que hoy nos gustan porque son más modernas más avanzadas más progresistas pero detrás estaban todas estas que escribían y mucho y mucho y había colecciones de costumbres editadas por mujeres y revistas editadas por mujeres a porrillo en fin entonces a mí claro yo prefiero a Pardo Bazán y prefiero a Marga Donato y prefiero a Carmen de Burgos pero no hay que desdeñar esta perspectiva es decir que las grandes escritoras de prensa como los grandes escritores de prensa no salen de la nada hay siempre un sustrato ahí que los está nutriendo y del que ellos salen como exponentes destacados en fin entonces quería dejar esto puesto como comparación con esa edad de plata que realmente nos ha dado tan grandes periodistas y tan desconocidas se desconocen bastantes cosas en general en general y de que bueno ese periodismo femenino fue un poquito más allá de lo que aparentemente pudiera parecer ahora mismo a nuestros ojos de mujeres y hombres del siglo XXI creo que por lo menos el entusiasmo por estas cuatro pioneras ha quedado claro y sobre todo también que ellas son excepcionales pero que no son excepciones aunque se estudien de esa manera que eso es fundamental y que existe toda una tradición y todo un magma de mujeres ejerciendo el periodismo de distintos ámbitos y que luego sí pues como pasa en muchos otros ámbitos en otros muchos terrenos pues hay unas figuras que por distintos motivos son más destacadas o la historia los recupera en distintas en distintas etapas